Y por enfrentar nuestra voluntad, queremos tener la muerte de mi querida, yo sé que lo quieren escuchar, que me truco, que me truco, que me truco, que me truco. ¡En México! ¡Aquí, chicos! ¡Urbino el lugar, pero en Colombia! ¡Ok, arranca, gacha! ¡Toma el tarapas! ¡Es en México! ¡Toma el tarapas! ¡Este apazo! ¡Este apazo! ¡Este apazo! ¡Este apazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque esto no es tu jugla de cemento ¡Vamos! 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 Tú eres un tigre de venada, un peligro de extinción ¿Qué pasa con la gente? Mira, claro, te dirán Ahorita no te entiendo, eres como un ratón Y yo soy como un águila con superstición Para verlo de minuto nivel de competición Mira cómo son las cosas ahora que respientes Por eso te pareces detrás de este hilo Tu rap, tu flow, solamente es muy aburrido Se nota que tú si tienes te exigio Migo, tú es lo que tengo Mira, esto es lo que pasa con este club Andan en la cena, pero no vale por qué tú Hasta el hombro de plano, porque en eso suelte el río Esta es una muy mal, pero que tú no hay problema Manos arriba, eso surde esta duda Alcen mis zapatos y afeas tus también ¡Sí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! exigiendo la son 3 minutos 3 minutos, 4 ahora lo tejo un rincón un rincón un rincón una mano arriba gente siempre 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 y como dicen 3 2 1 10 3 2 1 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 y y solo de eso para ganar una lección en cambio el pasado de que rakiando tu vuelo que te dicen y que aquí nos contrae todo sencillo todo lo que quiero ¡Ruido! 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 El siguiente rap son cuatro en las Correas, primero cuatro en las Cambio cuatro en las Con el mismo i, correa Cuatro en las Y el cambio cuatro en las Y el otro es Libros ¡Libros! ¡Ruido! 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 ¡Ruido!